Pues de esto y saliendo, el brato y saliendo Un pequeño error de cálculo Weyes separados, chinguesumag Espérenme que Se me activó la monitorización de micrófono Del HyperX y está bien rancio Escucharme en mis audífonos Sí, güey Listo, ya quedó Inicio, continuamos Entonces nos quedamos En el capítulo 4, chinguesumag ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar terminar Esta mierda, para ver Qué logros conseguimos, no sé cuánto tiempo llevo No mames El Luiser escalando, bien macabro No creo que te hubieras previsto volver aquí, eh Bueno Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás Mira, hay una cosa que Debo hacer antes de Recuperar el ámbar ¿Antes? No estamos negociando, Luis Piensa bien lo que vas a decir Mira Alguien necesita Mi ayuda Y ya sabes Soy un buen samaritano ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Leon? Sí Exacto Leon Y ese joven Están infectados Hay una medicina Que lo ralentiza Y Sé que funciona La usé Conmigo Por eso ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás A la verga Es lo que he investigado Todos estos años Seida Y puedo ver los síntomas En tus ojos Ya sientes sus efectos La medicina Los detendrá Por un tiempo Tú Hola, verga Con Ichi Gua 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 Hola ¿Cómo estás Reckin Hunter? Bienvenido Muy bien Pero es tu última oportunidad Hacemos esto Y luego El ámbar Bueno Voy a quitar la música Que quiero disfrutar Bien de la historia Si ¿Cómo estás Reckin Hunter? Ven al patio Nos vemos allí Chao Siento haberte hecho esperar ¿Vamos? ¿Puedo abrir esto? Bien ¿Qué caballero? Ok la chingada Déjame pasar Ahí Madre No tengo ni una pinga De balas Tengo 10 balas Tengo 10 balas de pistola Y 3 de escopeta Ya dolió madre Y si ¡Ah no mames! Muchas gracias Martín Por esa sub Vesme Dice Vente aquí Apareciendo de la nada De nuevo De desaparecer Y si Muchas gracias Por esa sub Toma ¿Cómo has estado? Alimentar a bichos Cámara Bájale Dice Me está llevando La que me trajo ¿Por qué? ¿Por qué Martín? Cuéntame Frente Ay no vamos a hacer Puso de donde salió Ah no A ver si no se muere Ah la madre No se murió Ya se murió Se perdieron los lentes cuando me subí a la moto No mames Hace sitio bien culero perder los lentes A mí me pasó antes de un concierto A mí se me ha tocado que se me rompan Muchas veces También Demasiado Es muy feo Yo solo sé que eventualmente voy a volver a usar Los lentes aunque me haga la operación Pero por lo menos va a ser una cantidad más reducida Ay pinche Luis Hijo de puta madre Porque si mal no recuerdo creo que en una foto Lo es Vuelve aquí Cuidado No respires el humo Y me pagaron el sábado No mames ¿Pas algo? No me asigieron un death por favor Te quedo con 300 barras No mames Y aún así te suscribiste Güey Te hubieras esperado tantito Hay que esperarse cuando lo puede hacer ahí Si lo que quieres es morir ¿Te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí Todo cenizas ¿Por qué te importa tanto? Hay errores Que debo corregir Pero ya es imposible Se acabó No puedo hacer nada por ellos Cálmate de una vez Luis Haz más ¿Sabes cómo? Venga Sí, es posible Hay ingredientes por aquí En el castillo Sí Tardaré Pero conseguiré Dicen No, si la salvo Ya hice mi plan para salvar la quincena Y pasarla sin pedos No mames ¿Y cuándo me pagan la próxima quincena? Tiene todo planeado Espérame güey Quiero lootear Estás viendo que no tengo balas Cabroncito Dice con 300 la hago Ese güey Güey Apenas es lunes Y ya no tienes varo Yo voy a aplicar Un Elon Musk Es lo de Amber Heard Que hizo Que hiciera coste Del amor Resto de vergüe Algo así Dice te dejo de fondo En lo que De fondo papi En lo que Fuego turista Ojo Con 300 pesos Con 300 pesos Compre el mundo Se me habrá caído No 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 Cosecha Pero Funcionará Eida Trae estos ingredientes Y es posible Que pueda hacer más medicina El tiempo apremia Ve Tráelos Y yo conseguiré el ámbar Deseame suerte Ok Tinta roja En el taller Estilla dorada En la sala de tesoros Y mariposa azul Y mariposa azul En la sala de tesoros Vale Vale Aquí nos separamos Buena suerte Tú también Vale Vale Primero El taller Te murió ¿Qué? Te murió Ay Casi me Fue el cabroncito Si te partes en la mitad Ok, al parecer busco otra de estas Y la otra Uy, la red nueve Lo que ves es lo que tengo Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba Un buen negocio Dinero en el bolsillo o tu vida Decisión fácil, querida Joyas o basura ¿Cuál es mejor, la black tail o la red nueve? Depende Potencia Máxima Es que depende de cada quien Porque la black tail es la que atraviesa los nervios, no? Cuida eso como se merece Ah, no se, dice Pues no wey Nada más dice pistola compacta de gran rendimiento Un arma bien ajustada puede compensar La voy a vender Falta de habilidad, ya sabes Porque necesito comprar la red nueve Avísanos cuando hayas hecho espacio Todo tuyo, forastera Y por olvidate La plata Quedará impecable con eso O sea, no es necesario, verdad Pero pues ¿Quién no la compra, verdad? Prueba eso a ver qué tal Atónita, ¿verdad? Ja, ja, ja ¿Cuánto le cabe una horita de balas? No es para menos 2 a 12 ¿Soy honesto? No ocupo el... Entonces eso es todo Un buen negocio Dándonos tiempo Realmente Ahí lo llevas Como tú ordenaste Tengo una buena selección en oferta, señorita No sé, al parecer con Neida nada más lo puedes mejorar hasta... Tres tierras Creo Gracias Ven a ver mis novedades cuando quieras Y voy a seguir Tres tierras 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 ¡Gracias! ¡Gracias! He preparado una vez... ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Gracias! Yo tengo que disparar, güey. ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste? ¿Dónde está la... ¡Ah! Es este de acá... ¡Oh! Tal vez sea este de acá... ...debe ser la tinta... ...debe ser la tinta... Tinta roja... ¡Vuelve! Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Ada. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leon. Sabes que no hablo de eso. ¿Qué ha pasado? No la mate ya. Va a morir igual. ¿Por qué nada es tan sencillo nunca, mujer? Vete a casa ahora. ¿Y quién sabe? Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Sí. Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Kenny siempre será un sim por ahí. Sin importar la época, ni el remaster, ni la edición. Ni el juego. Nos vemos, Leon. Esto de acá. Hola, ¿cómo estás, Shiryu? Shiryu. Ah, no mames. ¿Cómo es el nombre? ¡Ah, la verga! Me espanta el ruido. Ay, no. ¿Ahora tengo que enfrentarme a uno de esos cabrones? Antipalizil. La puerta y el gong tienen el mismo símbolo. Parece fácil. Ok. Este sin sacas. Te iba a decir que pongo un sitio. Deja, termine esta mierda. Para, papá. Ah, la verga. ¿Cómo es algo de aquí, güey? Ya sé cómo. Corre, 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 corre. ¡Ábrete! Ok. ¿Viste? Pecado. 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 ¡Ábrete, culero, ábrete, culero, ábrete, culero, ábrete, culero! ¡Eso le dijo él a ella! ¡Eso le dijo él a ella! ¡Eso le dijo él a ella! ¡Motente! Pensé que iba a ser más rápido. Vale, por el segundo ingrediente Eso dijo ella Vamos Aquí podría caber algo Me la haces imposible, güey Me intenté quedarme callado, pero ¡Ah, no me voy a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala, merde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no mames! ¡Ay, déjame en paz! ¡Pullero de mierda! ¡Ni modo, güey! No, tú no, güey Ay, juez Chistosa marga No mames, hijo de puta ¿Ahorita dónde estás con Aida? En el castillo Cuando ando peleando O sea, creo que con una marguecita Que son como botillas de No sé qué chingado Ah, chile Pero cuando la recojo Las armaduras Ya ves que tienen algunas de las plagas O bueno, tienen la plaga Reaccionan cuando la recojo Pero el problema no O sea, el problema no son ellos El problema es que empiezan a disparar Unos güeyes con ballesta Como no es una zona muy grande Lo sabía Un despojo ahí Sí Ah, madre Es por arriba Me estoy por abajo Joder Por mal No, nada I'm just gonna die right now Because I don't know Where we were 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 For here Y hablando solo en inglés Eso solo suyo que Que lo yendo No más Márete ¡Qué cosa horrorosa! ¡No mames! Ya se murió tu fruta Perfecto No vale nada No vale nada, no sé ni para ver ¡Ay juez chispos amargas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay juez! ¡No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas, dale la vuelta! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Madre! ¡Madre! ¡Me desploteé! ¡No! 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 ¡Ah chinga chinga tengo que matar a ese güey! ¿Dónde está? Ok Mueren Madre otra vez casi me mato ¡No es un placer! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Vamos a tomar esto, por si acaso! Me voy a tomar este por si acaso. Con un demonio gira la pinche rueda asquerosa. Apenas me entero que Leona quiso dormir al panadero. ¿Si? Acaba de ver la cinemática. Creo que si. Ah madre este wey esta aqui. Dame. Traer al meca. Eflotemos a todo mundo. Jojajajajaja Es la mismissima maldad. Eflotemos a todo mundo. Es total maldad hijo se suma el amado. Alguien mas? ¿Quien sigue? Okey. Me acabo de disparar de donde. Bienvenido. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Entendé. La brucia. Tus tesoros. Un buen negocio. Empezamos a tener una idea. No tienes dinero. Querida. ¿Ves? Dos tesoros. Tío. Vaya, vaya. Ciertamente podría trabajar. Prueba eso a ver qué tal. Y ya. Un arma bien ajustada. Puede compensarla. Ahora ve. Y siembra el caos. Vale, Luis. Van dos. Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo. Reloza el muro. Y yo te daré el ámbar. Te mando más información sobre esa roca. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vale! No lo pego. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Ah, ya me acordé de esto O sea, es por cierto cosas que no puse en el 4 original, en el remaster, en la versión de Leon, lo pasaron las de ida ¿Esto? ¿Eh? Que sí ¿Ya se ve? Ah, ya se ve Si no sé dónde es esta cosa que pasa No quiero spoilear Pero oye ¿Has visto? Ajá Es una cosa que está en la campaña de Leon Lo movieron para de ida ¡Oh mami! Que probablemente reconozcas todos los campos Te costaba mucho dejarme pasar ¿Qué es? No me jodas ¡Hijo de su puta! ¡Nargue! No me jodas No me jodas Te levantas No me jodas No me jodas No me jodas Ay, no me jodas. No, me jod... Vuelve aquí, hijo de toda tu puta margen. A ver. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vacío. No, 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 no. ¡Ay no me jodas! ¡Ay no mames! Odio a Gloria a las plagas en el avión. Es hijo de toda su puta madre lo que ocurre. Ahora tengo que ventarle a Starachank. ¿Te costaba mucho dejarme pasar? ¡Oh esa voz! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Gloria a las plagas! ¡No! ¡No me borras, puto de mierda! ¡Halo! ¡Mantardo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Tremendo crítico acabo de ser ¡No fue el vestido! ¡No! ¡Muerte! ¡Muerte! Por fin, ya puede llegar al muro ¡Muerte! ¡Ay, su puta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único problema es que la tengo que cargar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a por el último ingrediente Madre, como corre ese wey Bueno, ¿qué hay del ámbar? Perdón, aún nada Pero mi ayudante sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar a tu sabueso Es buen chico, predecible Bien, haz lo que quieras Pero no te quejes si al final te muerde Leon, ¿has cambiado de opinión? Ella Asumiendo que no, tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el salón del trono Ser niñera es duro, ¿eh? A volar Una de quemarte, recarga, no sé por qué recargas Si esta madrid es para bien lento Muere, 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 muere. Muere, muere. Muerte. 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 ¿Me acabo de dar cuenta que tengo la pelota de la red 9? No se lee. Este güey. Me di cuenta por la cantidad de retrasos que tiene. ¿Cómo que todavía no le pones la pelota a la red 9? principle. ¡No le pones! No le pones. Muy bien. No le pones. Tengo balas Perrocillo de dinero Yo voy a comprar balas Para seguir matando Y explotando Yo voy a comprar balas Yo voy a comprar balas Yo voy a comprar balas Una colección impresionante Pues vale Mariposa azul Mariposa 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 Arreglar Mariposa Mariposa Hmm. Interesante. God fucking damn it. Ok, primero es escarabajo. Luego es escarabajo, venado, repleto. ¿Qué pasa? ¡Halú! ¡Halú! Gracias. Oh, mal asunto. El parásito reacciona al ámbar. ¿Eso es el ámbar? La clase de objeto que querría, Wesker. Esto tumbará al parásito solo por un tiempo. ¿Lista? A tu salud. Y recuerda, no es la cura. Hay que sacarte esa cosa del cuerpo. ¿Ya viene? No lo entiendo, ya debería funcionar. Coge el ámbar y vete. Cuando el parásito esté sedado, te pediría la maldita piedra. No puedo dejarte, no así. Tranquilo, estará bien. Ya tienes otra promesa. No mames, no tengo balas y me voy a pelear con este güey. Ah, fin del corte. Ok, regreso. No me tardo, voy por comida. Acaba de llegar tu comida. No me tardo, voy por 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 comida. No me tardo. No me tardo, voy por comida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me digas que me voy a agarrar a putazos ya con el U2. No me corto un huevo wey. No me corto. No me corto un huevo. No me corto un huevo. No hagan caso al mensajito. ¿De qué hablan? No sé, el martín. ¿Qué pasó? Luis tiene lambas. Debo encontrarle. No me corto un huevo. 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 ¿Cómo abro esto, güey? ¿Quién se va? ¿Sí me abren el portón, porfa? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Gracias. Y es de aquí. Abajo. Este güey que está relleneado de la cara. Está bien atrapado. Ah no vamos, no vi eso. Otro tesoro. Por cierto. Este Martín que mensaje güey. Vamos abajo. ¿Qué es esto? Sí. ¿Colmenas? Espero que no sea lo que imagino. No. 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 Es oro. No sé por qué me acordé lo del... Lo del Toy Story. Lo de que no tires a Norbas. Ay güey cosas raras. ¿Qué? Aquí está la radio. Que nunca vi este Toy Story. Los pinches juguetitos estos. Los soldaditos. ¿Nos soldaditos decían eso? ¿Nos soldaditos decían eso? ¿Nos soldaditos decían eso? No me preocupes. No me preocupes. O sea ya me acordé güey. Pero... ¿Por qué lo de no tienes Norbas? Ah es cuando Woody tira a vos. No, no. ¿Pero por qué? ¿Nomás? Ah. Yo de... ¿Nomás? Cerrado. Necesito sea porque tengo que hacer tanto pinche parkour para conseguir una puta batería. Ahí está. Ya estamos. ¡Abandona! Ay no me jodas. Cierra el hocico guapita. Cierra el hocico guapita. No me jodas. Cierra el hocico guapita. ¿Vale? Que mandaron a la puerta a la de África. Creo que sí. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ehh. Cerro, cerro, cerro. Ah. No. 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 No se abrirá. No voy a nadar ahí. Ay, no me jodan. Pinches insectos. Macabro. No. Hello, what the fuck. No. No. No, no he laceed. ¿Qué deberías, querida? Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Ah! Te lo compro a buen precio. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, querida. ¡Todo tuyo, forastera! ¡Todo tuyo, forastera! ¡Todo tuyo, forastera! Sin los fondos necesarios, me temo que no hay trato. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué dices? ¿De dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, querida. A ver, ¿cómo ya cuesta? ¿Qué dices? ¡Buen instinto, forastera! ¿Entonces eso es todo? ¡Una opción interesante! ¡Lo digo en el buen sentido! ¡Por supuesto! Un placer hacer negocios contigo. Tarea fácil. Bueno, buen... ¡Buen instinto, señor! Mierda. 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 ¿Qué pasa? Tengo novedades por Asterá, te van a encantar. Vamos, vamos. Oh, no. ¿Te acuerdas? ¿Te la miras de biosensor? Ajá. Ya me la dieron con Aida. Eso es malo. Sí, güey. Aquí sí odié a los Iron Maiden. ¿Sí los bufearon bien, cabrón? ¿Mande? ¿Los bufearon bien, cabrón? No tanto que los bufearan, güey. Te mamabas un chingo de balas para matar a esas cosas. Porque aguantaban más de lo que... ...de antes, ¿no? Sí. Y deja eso. ¿Sabes qué es lo divertido todavía? ¿Qué? Primero te chingas al regenerador. Y si sales con mala suerte se convierte en... ...en Iron Maiden. Aquí está... ...potente la... ...cadena. A ver... ¿Viste? ¡Maldito! 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 ¡Se acabó el de... ¡Bienvenida! ¡Me han entrado productos nuevos, amiga mía! ¿Por qué no pruebas una nueva arma forastera? ¿Podrías salvarte la vida? ¡Un buen negocio! ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, querida. Tengo una buena selección en oferta, señorita. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastera? ¿Podría salvarte la mina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un arma bien ajustada puede compensar... ¡A la madre! Ya me dieron el nivel 5 de las armas. Se vienen putazos. Estoy bien pobre, güey. Pero lo que sigue de pobre. De hecho, esta escopeta, la W-270, no siento que pegue, la verdad. Está de ida. O sea, no la tengo mejorada, pero comparación a otras escopetas. Está mejor. De hecho, ya se siento que es la parecida. No, no la tengo. ¿Qué pasó? ¿No ves nada que te guste, forastera? Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía ahí lo llevas como tú, vuelve cuando quieras ¡Hala, madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! De hecho, dato curioso, güey, la TMP nivel 1 pega más que la escopeta WTF, WTF, WTF ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, WTF, 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 ¿cuándo se volvió una voz, güey? ¿Vale? ¡A la b****, WTF! ¡Dímelo a mí! ¿Qué bajó? ¡Utta el p Negro! Pero de la nada se volvió fósfa y a un güey con el que estaba hablando, yo como qué pedo es que no puse atención a nada a lo que decir, nos dialogó Hola, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo Pues así, nuevo, nuevo Pues no, eh No recuerdo mucho tu nombre Estoy en esto, pero Ahí dice que no eres No me jodas Madre, madre Dicen, no mames Dos comerciales, nomás Ay, perdón Suele pasar Me explico que al menos Mi canal simplemente da algo Así de chilaquita Ya que no hay donaciones Es como que, pues bueno Uy, la lejana Ok, entonces ya tengo esto Ah, no Es la verde Le tengo que dar para matarlo Sí Dice, y eso Porque no hay donaciones No hay donaciones Así de chill Solo una sub El día de hoy Durante los pasados Como Cuatro semanas Este me morí No, me morí en la voz Ay De empezar la voz Hay de seguir No, lo tirá mejor en el Ay, sí me agarró No, what Marga, puto Sí Por cierto ¿Cómo has estado este? ¿Cómo has? Seiki ¿Y dónde está el LOL? ¿Tengo la categoría en LOL? Ay, hijo de todo Pero madre Ya no me quedan Yo, pues ando fino Ando bastante fino Te digo Ando jugando El güey es separado 10 de 10 Gracias por la guía, Luis De veras Me perdí el sábado De la Gisamana Quería escoger a Chibi De todas maneras No puedo venir Chibi Por X Por Y Así que X Lancen misilazos Exactamente No mames Ayuda Ah, heal, 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 heal Como Kinmune La puta madre Ay, seré pendejo Lo estoy disparando Con un arma de Ay, no mames Tengo uno atrás Tengo uno atrás Sí Sí Ok, ya sé por qué Hijo de toda Me dejé caer ¿Cómo se daña? Ay, cómo seré pendejo Rápido, rápido, rápido Piense, piense, piense Sí, así No sé Ay, no me jodas Lo paré ¿Qué leen? ¡Ay, juz puto! ¡Toma! 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 ¡Ay, casi me agarra el puto del...! ¡Ay, no me jodas! ¡Mamés! Odio esas chingaderas ¡Güey! ¿Qué pasó? Un este... ¿Cómo se llama? El de las garras Ah, el güey que está acido ¡Sí, güey! Pero con las arañitas Madres ¡Toma! 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 Sonidos Sonidos O podr vivo Sonidos 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 En Sonidos ¿Es un jugger noob? Eh, no, no es un jugger noob. No me jodas. Toma. Ay, si me tengo que agarrar. Me partieron en dos. Ya, de una vez, hálate, hálate. No, no. Una vez. No, no. No, no. Me partieron de la mano. Diz. Me partieron de la mano. Ok, ¿dónde está esta mierda? Tarde el cuello. ¿Qué molestos son los vellos con arañas, eh? ¿Cuándo no? Ay, ciertamente. Tiene una vez. Cállese. Oh, carajo. Come on, man. Ay, no. Ah, es Neymar. 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 Ay, güey. Ay, güey. Güey, qué mamada. ¿En serio? Ay, no me jodas. No me jodas. Y me dio. Y me sigue dando. No me jodas. 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 No me jodas tanto. Entonces, ¿qué pasa? Es que vinimos con Leon nada más aparecer unos cuantos, pero aquí no dejan de aparecer nunca. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estaba tan difícil el xd Solo estaba posicionando XD Sí Bravo Giseki Bravo Sí, sí Ah y le vacié 3 putazos de la ballesta 50 cartuchas No, 50 disparos de la ballesta exclusiva Madre Bueno, nada más son súper buenas para acá No 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 Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, ya sabes. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un pelletón, ¿verdad? A la derecha, ¿verdad? Ok, correcto. ¿Qué ha pasado? Ha estado bien, ¿por qué? ¿Puedo servirte algo? ¡Gracias! Ven a ver mis bienvenidas. Como quieras, Forastera. Ah, no me va a... Ah, no me va a... ¿Qué está bien? Voy a acabar con esa cosa. Voy a acabar con esa cosa. Este es imposible. Ay, me... Voy a correr. No mames. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te limpié una duda. a la madre no mames está más grande no aguanto a los pedajosos ahora voy a acabar con esto ala what the fuck pero si estoy evadiendo la puta madre ah ok es no que rica muerte que rica muerte Ah, es un montón de seres que tiene que estar ahora No manches No está perro, pero no sé por qué no puede evadir Uno Está cerca Voy a acabar con Wow No No Esfuérzate más No 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 Mames No No Es lo que esperaba ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra arma que se carga la puta madre Hace mas daño que la otra pero porque si tienen que cargar las putas armas Denme un arma que no se cargue Me ayuda Es que por que no... Por que no salta el esquivo Si no recuerdo que dispare pendejada No mames No salta el esquivo La meta Si no te da Y no le dice Si no le dice Ya no pendejada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No escapa! ¡Está lo que sigue mi perro! ¡Es que güey! ¡Gracias! 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 No hay que hacer bala. ¿De acuerdo? No hay que hacer bala. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué haces este güey aquí? ¿Ve un crítico? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me explodas, what? Bueno, me morí. Un 2 mierda Me está jodiendo lo del esquivé Es que mira wey, esquivan y esquivan y leen tus derechos y ven que es burro y aparte vi tu wey No me acordaba de eso hasta ahorita Voy a acabar con esa cosa Bro ¿Qué pasa? Saludos en términos, hijo de... ¡Qué putos! Y si me pescó Y si me pescó Ya se me pescó ¿Verdad? ¡Ouch! ¡Verdad! 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 Me toca Cuéntate más Y si te preocupes si me mueres Ah va, me parece fuerte en este tipo. Puso bien macabro el caso. Aló, ¿me escuchas, Akami? No. Que no sé si está hablando ese experto. Creo que no. No, 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 no. No me jodas, ¿dónde? No, 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 no. Otra que se carga. ¡Maldición! Estoy buscando una escopeta durante mucho tiempo. Y resulta que se carga. ¡No me jodas! 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 10 y media así me dio 10 y 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 ¿De qué hablas? De veras, como dije, solo soy un buen samaritano. ¿Qué tal si ayudas a Leon por mí? Hablando de... Necesita... ¡Leon! ¡Leon los huesos, güey! ¡Viva! Lo es. Aplazamos la despedida. No vas a escapar. Sí. A ver... Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea uno de ellos. Ah, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. Listo. Vale, a por Krauser. ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¡Agarradlo! ¡Qué demonio! ¡Órale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Cinematica? ¿Pero lo haces? ¡Gracias! ¡Vamos! Wow, ya lo maté. No, por eso... Wow, ya lo maté, es que no aguantó ni mal. Hijo de perra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué drofeo! ¡Mamá! ¡Ey! ¡No me olvides! ¡No me olvides! ¡No me olvides! ¡No me olvides! ¡Ah! ¡Teimos! ¡Hala! ¡Ay wey! ¡Ay chingada madre! ¡No mames! ¡No mames! Me encuentro bien. Ya ves, jugando. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ok Ah no mames Oh Oh That's this Oh 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 y ya vales Al fin, ya puedo meter mod para ver cuál de todos los trompetos dentro de mod y perimular. Ay, güey, espérame, espérame, espérame. Mod saqueo, creí que... Del portlands al mod de personajes. Deja de modear todos los juegos. Espérate, Kiki, esto es parte del juego, ¿no? No, no, no. ¿Dónde se fue? Es un de carne. Me acostumbré. No, este tipo de juegos no lo hemos visto. Fortearon, güey. Un regalo ¿Qué querés? Está un atado ¡Mátala! 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 ¡No! ¡Mátala! 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 ¡Gracias, Dinos! ¡Nuestra! ¡Mátala! ¡Sí estoy de hijo de su madre! ¡No estoy de hijo de su madre! ¡No estoy de hijo de su madre! ¿Estás atorado en esa zona? ¡No! ¡Ah! Ya pasé, pero me refiero... No sé cuánto dio... Bueno... ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Fuck, ¡Mátala! ¡Mátala! ¡No! ¡No! ¡Mátala! acabo de dar un testamento claramente ustedes me han hecho un retorno que dispara la leche así bien ranza uy wey a ver vuelta pum a ver vuelta acércate acércate no te voy a hacer nada vamos a ver y dice ah es que no es ahora del mincinaje se equipó a gusto malpeta animal de su cierto rato ¡Ashley! ¡Leon! ¡Que estúpido señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de Lord Sadler ¡No! Buen chico, entreténlo un poco más. Bueno, vamos a pasar... Suerte de esconder Resident y que ya no te atreves más en dos veces. Creo que ya casi lo pudo. XD ¿El DLC? Sí. Suertes con todo lo que ves. Krauser está en posesión de Lambar. Continúas decepcionándome. No tardaré en recuperarlo. Eso espero. La misión debe seguir según el plan. Entendido. El cliente siempre tiene razón. El cliente siempre tiene razón. ¡Ay, no sé! ¡Hola! Tadá. 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 Leon. ya me falta nada 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 Raccoon City tras el incidente el mundo cambió intenta salvar a uno y mueren cientos yo también cambié ¿tú? ya estamos ya estamos y ya está y ya está Eso es. ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Sadler? Eso depende de ti. Cambio de planes. Aunque puedes negarte. ¿Esa arma bastará? Interesante. Bien. Lo haré. Pero te costará más. Sabia decisión. Te enviaré las coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Esperar, sí. Tengo mucho por hacer. Te atraparé. Ahora el... No me gusta. No me gusta porque... No me gusta. ¡Eso lo haces! Sí, ya casi acabo, creo. Pero no sé qué tanto me falta. Están larguitos los muertos. ¡Váltate! ¿Para dónde? ¿Arriba? Claro mames, puedo haber venido de este lado. Para acá. Hijos, no tengo nada más. ¡Ánimo! ¡Órale! ¿A quién la vale? Me pregunto, ¿Para que el arma es el que ha regenerado? Bueno, no por nada me dieron esa... ¡Suscríbete! ¡Para la falta de dos, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Gracias a todos por favor! ¡Por favor! ¡Que se hagan un poco! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Menuda granuja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, querida. Bueno, pues... A cocinar. A atender. Forastera. Te pagaré una fortuna por eso. El conocimiento es poder. Nunca lo olvides. Te daré esto cuando tengas espacio. Todo tuyo, Forastera. Ok. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, Forastera? Podría salvarte la vida. Este trabajo requiere delicadeza, Forastera. Como nuevo. Atónita, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Espero verte pronto. Forastera. ¡A la madre! ¡Ahí sí me dio! ¡Y pfff! Dejo yo. ¡Cámbame! Pregunta es... Tienen las respuestas por eso. ¡Cámbame todas! ¡A la madre! ¡Cámbame todas las respuestas por eso! ¡No, mamá! Siento el retraso. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? Eloís... Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos, hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. He ido a la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Por la enciclopedia. Ve con cuidado. Bienvenida. Bienvenida. No me jodas 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 Brava 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! Muchas gracias. Gracias bastante. ¿Cómo estás? Ahora sí. Vamos. Esto es basurero. Ay, puta. ¿Dónde está? No se siente. Kiendo ahí. ¿Qué tal de ahí? A ver, necesito esto. No, 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 no. ¿Qué es eso? ese si es un iron iron no lo voy a pelar corre 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 no tengo balas donde los huesos a la verga puedo sentir bienvenida si quieres conservar el pellejo así de chill claro que me espanté hijo de su bomba madre prueba eso a ver qué tal tengo buen viaje tengo esto y tengo esto ¿cómo estás salvadora? bienvenido ¿cómo te crees el día de hoy? ¿cómo te ha ido? ¿qué tal todo? no 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 va a jalar como en el otro que te diviertas disculpen billetes por favor no mames no mames no mames vamos se la lavan 10 de 10 no ha sido nada divertido no te caía las suficientes balas no te caía balas tu presencia me llena de felicidad bienvenida bueno qué puedo hacer por ti perfecto eres todo bienvenida 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 forastera en qué puedo servirte modificando el arma para satisfacer atónita verdad y y muy bien y y y y y ¿Por qué tan futurista? Porque es la isla En la isla siempre he sido así ¡Ay, güey! ¡Vámonos aquí, güey! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Llamas, llamas, llamas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Esta mierda es! ¡Tengo! ¡Ah, sí, está macabro! Tengo que mover algo Por alguna razón Y a lo mejor están Si me voy corriendo El arma No, ¿verdad? ¡Mira! ¡Muy bien! ¡No! ¿ OVER eso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Desaparecí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Margues wey! Si de chilaquil... ...las balas no duran ni un pingo... ...las balas ¡Que me dios! ¡Ah! ¿Dónde se p***? Estas p*** Está bien. ¡Ah! 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 y para donde? no me jodas 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 y se murio hola como estas? Astor hace tanto tiempo que me moría por aqui no me jodas no me jodas no me jodas hola como estas? bienvenido ahí estamos no me jodas no me jodas no me jodas puedo crear balas ay estoy a dos balas voy muévete 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 mi verde como voy a pasar de ahí Vete a la mierda Ojo activa el instinto de sobrevivir O se muere Está bien macabre el asunto Está potente Es que no tengo nada Voy a hacer una boom Granada, ocupa 12 de fuegora Hijo de puto No, este wey se va a alimentar Esquivo, esquivo, esquivo No es que esté difícil No tengo balas Literalmente No tengo balas O sea Ah bueno Y esas cositas ¿Cómo se llama? Los que tienen más cara del cuerpo Absorben balas bien macabro Entonces Bueno Ya sabrás tú Esa es que el cuchillo Ok Y eso Pasa No es tanto Se va a morir Aquí vamos de nuevo Va a sumar A una tecla efectiva O sea lo que Dios quiera Y que no la tenía cargada Hijo de su boom Amado 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 También Esa es la mujer Esa es la mujer No es la mujer No es la mujer Que vende Te despierta Tierta Tierta Sin Esa es la mujer Si Que vende Tuvo tres pesos de balas, güey. Y no me dieron ni polvo ahora. Ah, bueno. Sí me dieron polvo. Tengo que pasar por aquí. ¿Puedo bajar por aquí? ¿Nada de profesionalidad? Ah, sí, sí puedo. A ver si lo puedo mover y solo. Mi inventario ahorita es catorce. Tres pesos de balas. ¿Está genial? ¿Quién de ti? ¿Cómo? El problema como tal fue que me quedé sin balas con nudos. Desde ahí estoy sufriendo el edificado. En estos momentos no necesito dinero, necesito balas. Soy esto. Literalmente soy esto. Y mi duda ahora es... ¿Cómo es el código? No, 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 no. ¿Cómo está esa llama? A ver alguna pista de código. ¿Cómo estás allí, ma? Sí. 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 Sí, claro. ¿Quieres una dracia? ¿Para más? Creo que cada grupo tenga una marca. ¿Para más? ¡Ah! ¡Oh! ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? Dicen... Algo me dice que este sitio no es lo que parece. ¿Ok? Dicen que no va a ir. ¿Cómo que no? Dicen que no va a ir. Dicen que no va a ir. Pero ahorita no. No me jodas. Güey, no tengo balas. No me jodas. No me jodas. ¿Para dónde me voy? Órale, avánzale. Aquí nos despedimos. Ya estoy aquí. Aparte de mí ya le digo... Güey, no tengo balas. No tengo balas. Huevo. Diez balas. ¿Para dónde? No me jodas. No me jodas. Cúrele, cúrele, cúrele. Tampoco. Ah, simón con 10 balas sí lo mato. Si, güey. Hola verga. Láseres, con cuidado. A la verga. Verga, ¿donde era? No me jodas, que oportunes. Con Sly. Me hicieron la cámara, me siento realizando. Me dejé morir. Aquí es. Vale, ¿cómo conectamos esto? No. 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 Volar toda la isla. Con la hija del presidente. ¿No complicará tus planes? No valen las medias tintas. El débil existe para servir al fuerte. Ok. Acá vamos, ahorita vengo. Vale, no tardo. Estoy seguro de que te vas. Creo que ya casi termines también. Recibido. O llévate tu teléfono. Ya voy. O en donde sea. Pero, ¿escalas? Vale, Luis. ¿Qué fue eso que dijiste? Debería saberlo, Wesker. No siempre sigo tus reglas. Ok. Bien. Solucionado. O sea. Me refiero a que. Después de... Ya casi acabó el... Creo. Ok. Lo mismo que... No mames. No me jodas. No mames. Esa cosa aguanta todo. Ah. Ah. ¡Suscríbete! 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 Vale, a buscar a Leon y a Sadler. Ah, Simona, ahorita vamos a derrotar a Sadler, bienvenida. Oh, a huevo. Bienvenida, ¿en qué puedo servirte? Puedo vender. Hagamos algo, tú y yo nos vamos a vender. Vamos a vender esta, y vamos a vender. Próxima vez, bienvenida. ¿Eh? Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos. Nosotras... Te lo compro a buen precio. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, querida. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Siento decirte que esta arma ha llegado a su límite. Pega bien fuerte. Lo suficiente, al menos. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, buen viaje. No, 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 no. Lesrto. Tú y yo chingas... No mames! Ay, volteé bien. Oh! Ah! Que herón! Curu curu! Curu curu! Curu curu! Curu! Tampoco! Si! Si! Nice! Uh! Me la vas a... Tu tambien! Ay hijo de puta! Tal vez no! Y... La oscurita, oscurita, gracias! Oscurita! No. 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 y ya no tengo balas, me llevo a la que me trajo y no tengo bombas, granadas, la puta madre oh, no mames, muchas gracias por las subs, te agradece bastante y me quedé sin balas, dijo esto, madre no me gusta esta, o sea, le pudieron haber puesto más escopetas, o sea, está chida esta escopeta en cuestión de animación y todo esto, pero en serio, no me gusta la escopeta o sea, esto que tiene una discusión estúpida mental wech esa área no me jodas ya tengo un monstruo, huevo no te pierdo 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 bueno, también mi escopeta no pega nada no te pierdo no te pierdo au0 qué buena pede yo wein will no te pierdo no te pierdo un no Tengo que recargar todo. Ay, no me jodas. Yo sin balas, de juego, muchas gracias. Próximamente ya voy a tener otros emotes, nada más que falta, cuando digo falta, no falta tanto, pero... No falta tanto, realmente ya los tengo. Y aquí viene lo divertido. No mames este pendejo, no se paró antes, no viene lo divertido, yo soy pendejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. What the fuck bro? Pstarra, vamos a cortar dos veces. Ni modo, ni modo. A este lado. Eh, puta madre. Ok, ya llegué hasta acá. Algo me dice que fue muy mala idea hacer esto. No le digan, muere, que se lo toman literal. Soy ese. No, es que... Ok. Al parecer sí tengo que limpiar todo. Porque... La chingadera esta me patea. Así. Parece. Yo pateo furros. Y pues me patea yo de hijo de puta madre. Cierrele, sí. Padrino. Cierrele, sí. Padrino. No. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Me cargó, ah, ya aparecé ¡Suscríbete! 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 y 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 joy y 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 ¡Ese! 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 Oh, una boina, what the fuck ¡Ese! Ya que te... No mames. Creo que era más fácil hacer eso. Pero si yo no le he dicho nada a Nike, ¿no te dijo nada del voto por dos? Solo está para recordar a la gente. No, ahí había algo. Gracias. Ah, ya tienes. O sea, Nightbot es la persona más activa en mi chat. No es mamada. Las armas son sinónimo de diversión, querida. Bienvenida, forastera. ¿En qué puedo servir? Gracias. ¿Vender? ¿Qué puedo vender? ¿La boina? ¿Este? Un buen negocio. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad. Ya sabes. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Gracias. ¿Ven a ver? No puedo creer. Listo. Ya tengo la vida. A ver. Creo que puedo comprar pólvora con dos, ¿no? Realmente vas a poner bienvenida. ¡Fuego! Vuelve cuando... Vuelve cuando... Aquí está. Gracias, vos. Sí, de chilaquil. Ya estás. Lo quieras. ¿Y por qué lo configuraste en hablar cada minuto? ¿Cómo que cada minuto? WTF, ¿no? Lo configuré por cada 30 minutos. Literalmente está configurado por 30 minutos. No, no. No está para... Literal. O sea, XD. Nomás diré eso. No mames, ya sé. ¿Qué parte sigue aquí? No le di. Dame, 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 dame. Qué grande. Pero se una a nosotros. Mira, dale. Una pelota. Oh, bendito sea que la dulce piedad que se nos ofrece. Regocijaos. Y que así sea. ¡Leon! ¡Corre! ¡Leon! ¡Leon! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡A la madre! ¡Ay welo que meti! ¡What! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para Dark Souls puto! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me tengo! ¡Señor chingadaso! ¡No mames! ¡Ah! ¿Qué resistes? ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O sea no le pegó nada? Los más vivos que no se arrepienten Conocerás El látigo ¡Ah! Ah, que la chingada ¡Ay! ¡Ah, qué horror! ¡Ah, qué horror! ¡Oh, qué horror! ¡Ahora! ¡Ref! ¡Ref! No me jodas, chingas. 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 No me jodas. 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 No puedes engañarme. Ya sé lo que buscas. Intentes usar el poder del cuerpo sagrado para tus pies. Pero me temo que tus esfuerzos serán en vano, por ti. Solo el devoto será recompensado. Mientras que lo serejais como tú, amarás de mí. No te lo han hecho. No te lo han hecho. No te lo hagas, no te lo han hecho. Debes ser castigada hasta que camines por la senda del Rey y el Boat. ¡Ay no mames! ¡No te lo han hecho! ¡Arrepiéntete! ¡No te lo han hecho! 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 ¿Cómo se esquiva eso? 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 ¿Qué? 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 La gloria de las plagas es eterna. No puedes derrotarme. ¡Ven! 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 ¡No sé! ¡Está bien mamón! ¡Pero bien mamón, güey! Me estoy justo de que pregunte. ¡Pari! 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 Me encarga por favor. ¡Pari! ¡Pari! Pequeña sabandija. ¿Por qué te resistes? ¡Ya! ¡Pari! 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 ¿Qué? Estoy apretando la E Me deje Debe ser castigante Hasta que camines por la semilla de la rectitud No hay sitio para mí en nuestro paraíso Pero podrías devolvernos a una alba Que nos fue extraviada Ok Ah No se una a nosotros Obstinado cordero Siervo del lobo eneje Este será tu juicio y tu pena Vas a saber lo que es el dolor Insolencia ¿Quién es el dolor? ¿Quién es el dolor? Ok No sé, güey. ¡No me jodas! Güey. ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! T todo fue ahí. No puedes derrotarme Uy, pero si va a salvarme, hijo de puta madre Ok, no se de nada de morir Te lo tuviste No puedes usar el poder de cuerpo sagrado por tus fines Serás buscada la sentencia de la encastilla Ya, bueno, te temoré Es una... ¿Cómo se llama? Voy a hacer algo que funcione Está bien Bienvenida Bienvenida Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Joyas o basura? No hay diferencia El precio, bueno, lo decidimos nosotros ¡Hasta la mejor parte! Te lo compro a buen precio. No está mal. Vale. Esto en caso de que pase algo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Te lo compro casi todo. ¡Bonastera! Te pagaré una fortuna por eso. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Si algo me dice Resident Evil, si algo aprendí, es que cualquier pendejada se soluciona con un puto repitado. Si no jala, ya ni modo. Al menos la intento. A ver, pinche salte. Pero se una a nosotros. ¡Oh! ¡Obstinado Cordero! ¡Siervo del... Control, contesta. Ya lo tengo. Va a ser difícil de explicar en la aduana. Bien hecho, Eida. Evacúa de inmediato. Entendido. Alguien te recogerá. Espero que tú también estés bien. ¡Lio! Media hora, en un minuto. Y... ¡Tienes que ira! ¡Sable! ¡Sable! Esto quiere decir que si eres tú, ya casi aquí. Tu maldito renegado... ...has abandonado... ...el... ...cuerpo... ...sacrado... ...el gran... ...regalo... ...de huirte... ...a... ...nosotros... ...tú... ...requieres... ...absolución... ...apare... ...usir... ...a... ...a... ...pueblo... ...ah... ...hírate, tengo tres pistolas. Terminemos con esto... Pero tengo ese posito. ¡Deprisa! 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 ¡No puedo! ¡Deprisa! 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 Las bombas. No tengo tiempo. No, no, no. ¡Tragate esto! Ahí, pues empecé a presionar la D. Y pi, me equivoqué de botón. ¡Tragate esto! Interesante. Justo lo que buscaba. ¿Y? ¡Deprisa! ¡No voy a hallarme en tu sangre! ¡Lo he cubierto! Siguiente. Fiezel, lo que ya no entiende es por qué sigue dando dinero así. Ahh, porque puedes volver a hacerla... mi sentista compañía desde las armas de jeto. Por eso es de que... yo junté todo el dinero. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Saca una, saca una, saca una. Ah, ¿qué hace? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me jodas. No, no, no. ¡A cubierto! Estoy harto de tus mierdas. No me jodas. 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 No. No me jodas. 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 Me jodas. ¿Y es? ¡No me jodan! 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 ¡Ay nos vemos! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Ahí está! ¡Leon te necesita! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡No me jodan! 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 y 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 No te cuerdas tanto, no te cuerdas, y ya. Ah, no tengo alas. Dejamos los trillos. Sí, déjame. Bueno, si finaliza, cuello separado. Te quiero cortar un nuevo. Efectivamente. Tengo una pistola para la persona. Ese va a ser un gran problema. Y así es poder derrotar a ese partido. ¡Oh! Ah, ya lo voy a hacer. Quiero ver qué sale. ¿Ves? ¿Es lo demás? Sí, Zora. Tengo guardado. Hola, mano. Hola. Hola, mano. Ve de mano. Terminaste el juego. Y sí. Ve de mano. Terminaste el juego. Y sí. Vamos con el plan. ¿Tú? ¿Tú? Es que nada, la ira se termina en fe. Sí. Pronto será el ocaso de la era de los hombres. Pronto será el ocaso de la era de los hombres. Bueno, hay gente. Espera. Voy a ver algo. ¡Ah! ¿Pero dónde veo lo de...? No, no. No, no. No, no. No, no.